¿Qué es la alcaparra? Un poco la idea del proyecto intensivo era contar con cultivos que nos permitieran comercializar con tiempo la producción, es decir, que sean productos no perecederos. Tanto la alcaparra como la nuez pecan nos permitían esa posibilidad. La alcaparra es un cultivo originario de la cuenca del mal mediterráneo, se cosecha y necesita de un proceso de fermentación previo a su consumo y bueno, eso la hace estable en el tiempo, por decirlo de alguna forma. Ese encurtido, luego de 60 días de cosechado, se puede comercializar. Con respecto a la nuez pecan pasa un poco lo mismo, en buenas condiciones de almacenamiento tenés tiempo suficiente como para llegar al consumidor, no es un producto que se deteriore rápidamente. Y la idea con la alcaparra un poco nos gustó porque era un producto distinto, toda la alcaparra que hay en el país, un gran porcentaje es importada de la cuenca del mal mediterráneo, son alcaparras marroquíes y lo que nosotros veíamos, además del sabor particular, del uso en la cocina gourmet, que estaba como de moda en ese momento, estamos hablando del año 2008 cuando iniciamos, la idea era hacer algo artesanal, local, digamos. Y bueno, a medida que fuimos empezando con el proyecto, fuimos descubriendo que la alcaparra artesanal tenía un sabor distinto, digamos. Siempre digo que los chefs con los cuales comercializamos la producción nos enseñan a valorar día a día lo que estamos haciendo, y fuimos descubriendo que no solo la alcaparra es por sí misma, que es la flor de la planta, es la florcita, el pinpollo antes de abrir, se puede utilizar, sino que también el fruto que viene después, que se llama alcaparrón, que es como un pepinito encurtido, un sabor similar tiene, y las hojas de la planta se pueden utilizar. Entonces es como que hacemos un uso integral de la planta. Y todos esos productos se pueden comercializar con tiempo, es más, desde la fecha de elaboración tenés dos años para consumirlo sin ningún tipo de deterioro, digamos. Con respecto a la nuez pecan, es originaria de la cuenca del Mississippi, es una nuez americana, tiene la ventaja para nosotros, además del sabor que es muy característico, y es un fruto seco totalmente distinto a la nuez europea, tiene la ventaja de que se adapta más a zonas húmedas la planta para su cultivo. Entonces se enferma menos en nuestra zona, nosotros estamos ubicados en el sudeste de Marcos Juárez. Las primaveras húmedas no impactan sobre la producción como lo podrían hacer en un cultivo de nuez de nogal europeo, digamos. Entonces es menos dependiente del uso de productos fitosanitarios, prácticamente nosotros no hacemos tratamientos fitosanitarios para enfermedades porque se adapta perfectamente. La ventaja es que es un producto artesanal, digamos, y es valorado básicamente por la calidad, porque se comercializa poco tiempo después de ser cosechado, con lo cual además es un producto fresco, y creo que esa es la fortaleza más importante. Con una habilitación bromatológica local empezamos a hacer los primeros envasados. Hoy actualmente fraccionamos las alcaparras, que se las comercializamos directamente a restaurant o a consumidor final, hay envases de distintos tamaños. Para eso necesitamos una habilitación y lo mismo pasa con la nuez pecan. Progresivamente conseguimos la habilitación de establecimiento de laborador, que lo tenemos construido dentro del mismo campo, y obtuvimos el registro nacional de establecimiento de laborador, y estamos con las habilitaciones del registro nacional de producto alimenticio, que sería la información nutricional de cada uno de los productos. De esa manera pudimos ir accediendo a los distintos mercados. Actualmente todo lo que es alcaparras va a Buenos Aires en un 99%, directamente al restaurante o al chef que lo utiliza en la cocina, y tuvimos un contacto inicial con ellos aproximadamente en el año 2012. Ellos nos invitaron a participar de una feria Masticar, que se realiza en Buenos Aires todos los años, y que convoca y nuclea productores regionales de todo el país, y a su vez los chefs preparaban clases de cocina y preparan platos para que los visitantes puedan consumir a precios muy accesibles con los productos regionales, digamos. De esa manera nos abrió mucho las puertas para todos, para el consumidor minorista y el mayorista, digamos, tanto para el chef como para el consumidor final. Y esa fue una puerta muy importante, y como decía antes, son un poco los que nos enseñaron a valorar lo que estábamos haciendo.